De todo un poco Muy buenas noches Buenas noches Aquí estamos Ay pero pero ven aquí ¿Por qué comenzamos como tan lento? ¿Por qué? Pues yo tengo acostumbrado a mi público como siempre Algo animado Una musiquita Un bailecito Una musiquita Esto está seco hoy Seco Una Mira tú sabes Para lo que está bueno ¿Qué programas? ¿Qué para qué? Para no comenzar a dar gritos Ay ¿Por qué dar gritos? Musiquita ¿Y quién se ha muerto aquí? Pero vean La musiquita está aquí Ay no 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 Espérate 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 Nadie se ha muerto para comenzar a dar gritos Vamos a esperar que llegue el momento Musiquita ¿Qué es lo que hay que celebrar? No que celebrar No lo estamos acostumbrados A los amigos televidentes Que gozan de nosotros En esta trajesura Esto está duro Esto está para hombre Y no cualquier hombre Y no para viejo Y no cualquier hombre Y no cualquier hombre Pero eso no significa Que tú te dejes caer Y que tu ánimo Óyeme Tú con música y sin música Bebiendo y no bebiendo No vas a ir al país Es que no Deja que escandelier Vos hermanos Que te dejes caer Que te metes en el que Y te empujas No hombre No te dejes empujar entonces No te dejes empujar Mijo No te dejes empujar La gente no paga No hay cuarto Por ningún lado Los alpagones Acabando El recibo de la luz El único país del mundo Sí señor El recibo del agua Oye bien El agua Llega por dos mil pesos Es que están robando Por donde quieran Señor en una casa Que no hay ni piscina No hay jacuzzi Aquí se baña uno de mi gato Ay Para mí lo que me gusta No me comienzas de acuerdo Que tú sabes que te la canto En el aire Pero no puede ser Pero no te quejes Porque ni el que te está viendo No importa un carajo Lo que nos ha pasado Usted le mete la mano Así en los bolsillos Y uno supermercado Esos son nuestros funcionarios ¿Qué te parece? No sé Oye Igual que la corporación A mano limpia No, no, no Pero espérate un momentico Mundito Es que aquí no hay nada Que dé un servicio 100% Ay Si son los hospitales Los pobres se están muriendo Ay Ay Amparate ¿Eh? Si tú quieres que pueda Hacer una musiquita Para comenzar No, bueno Pero espérate ¿Cuándo ya estás tú seguro La semana pasada? Au, au, au No Pero lo que hiciste Fue un desastre La semana pasada Fue un desastre Lo único que te puedo poner Pero déjame decirte algo Fuera de relajo La situación está Yo como soy vendedora En la calle Sé que el horno No está para la galletita No, no, no Pero usted se quema Su cerebro Pensando Cómo joder a lo demás Porque la verdad Que lo tienen Locos Los empresarios Ya no encuentran Qué hacer Oye Te voy a decir una cosa No querían los empresarios Que yo no le hiciera esto Ahí lo tienen En bizcochito En bizcochito Se lo dieron Ajá Óyeme No hay peor Óyeme No hay peor enemigo Que el que tú no puedas tener Sí ¿Eh? Oye que te digo Mira Y vamos a comenzar con un tema Porque nos acostumbramos A entrar Ahora Todo lo que tiene que decir es Algo positivo en el programa Sí Pero también hay que ser justo Y eso no es una parte Que de que Miren Ustedes no pueden hablar Porque yo veo muchos programas Y que están divididos Los programas del gobierno Que fulano Cada cuatro años Hacen lo mismo Cada cuatro años Hacen lo mismo Por lo menos Si se quieren llevar anuncio Lo pueden llevar Pero hay que pagarlo Porque usted a los pobres Ustedes lo tienen que pagar No el problema Porque yo me voy a arrastrar Y le dar a Rúa de Macaida El problema no es De que paran Poner anuncio No hombre Es que hagan lo que quieran Poner anuncio No quiere decir que te compran Bueno Pues lo te estoy diciendo Por eso estoy aclarando Un poquito Necesito Que si el gobierno Está poniéndole anuncio De los programas de decisión Por lo menos Que le paguen Porque no es un anuncio Para tapar boca Ni para que hablen bonito Del gobierno Si está malo Está malo Pero es que nunca No han exigido Que no digamos esto No porque yo estoy oyendo En los programas Oye oyendo los programas Que están diciendo Que hay muchas divisiones Que la mayoría De los periodistas Se han comprado Por lo menos El gobierno Que a nadie Por lo menos Nosotros Bueno porque nosotros No somos opinión Opinión política Esto es un programa Ameno Bueno porque es su opinión Suponión La opinión pública Su opinión Con más credibilidad Eso que están pagados Definitivamente Tú tienes credibilidad Eso sí Yo me refiero En el sentido De que la mayoría Como dicen ellos Los programas Están pagos Cada gobierno Tiene su programa Y punto Cada hombre Tiene su querida Al lado Espérate Espérate El que está comprado Esos son sus problemas Sí pero que lo oigo Lo están diciendo Y hay comprado De todas manas Sí No hay un solo lado Sí Ahora como nosotros Nos vamos a seguir Aguantando Y soportando Mira mañana lunes Mañana lunes Esto es lo que se amanezca Mañana lunes Para ver Cuáles son Porque tengo que oír Los programas Porque todavía No han pasado El fin de semana Ahora a las 9 de la noche Los carros oficiales Yo voy a ver Qué va a pasar Mañana lunes Si salieron a las calles Si no salieron Porque la disposición Del gobierno es Cerrar la bomba La gasolina A las 8 de la noche Ponía unos rojos Para 12 del día Estaba huyendo Que no te pueden Apagaron La gasolina Sí No importa La persona que viene Te la subo otra vez Pero los Los vehículos oficiales Las 50 mil Que hay en la calle Muntito Oficiales En eso tenemos Que estar conscientes Si el petróleo Por allá Sí Porque es un problema mundial Es un problema mundial Es un problema mundial Sí Ahí no podemos Pero también Oye Echarle la culpa a nadie Pero las disposiciones Tomar medidas Sí Sí Yo creo que Primero Mira Te voy a decir algo Señores La campaña electoral Debe prohibirse Hasta por lo menos Febrero Pero no Eso fue lo primero Que debió haber dicho Por lo menos Claro Porque esa Hablamos de chifetas Y de vehículos Visitando Todos esos pueblos Gastando la gasolina De nosotros El pueblo Eso Eso Es serio Para hablar disparate Y ofrecer disparate En un sitio Entonces yo lo que creo Es que eso Por ahí debe comenzarse Bueno Vamos a ver Segundo Todos los carros Ya Y eso fue La noticia Que la vieron No dio Se ha cambiado Para pagar Para pagar Para pagar Subsidiados Eso no Bueno Entonces yo no entiendo Es un país Se toman medidas Con la gasolina Con el gasolina El dominicano No se toman medidas Con el gas Que está subsidiado Que se supone Que es para la sala de causa Así es Entonces Todo ese equipo está grande Se está cambiando Por acá El dominicano No se dejaba No hay los bonos El dominicano Tú sabes Se las sabes Y muchas Se las sabes Porque no No le meten nada Porque el presidente Dijo Porque el presidente No tocó ese tema No El presidente Está complaciendo Demasiada Mucha gente Y por complaciente No se puede ser decente No se puede ser decente No señor Este es un país Que tiene que ser Milidad Díguele Y milidad de ser Pero milidad No es peor Y reconocer una cosa Mundito Y reconocer una cosa Que hablan de ama De casa Pero los hombres Estamos Ustedes están Iguales que nosotros Las mujeres O nosotros Iguales que ustedes Tirados a la calle Al medio Con el cuchillo En la boca Todo el mundo Esto es lo que yo Que de pobre rico Si los ricos Son los que nos están Consumiendo a nosotros Lamentablemente Eso no sufren nada Porque nos van a dejar De ir a sus viajes Nos van a dejar De salir a comer Su comida Y los mejores De los tabranes Entonces uno Es el que tiene Que imprimir Hasta donde Yo no se donde Vamos a imprimir La verdad Estamos desesperados El país Nosotros no El país está desesperado No, yo creo que está muy bien Yo creo que todo el mundo Pero la mayoría Estamos mal Yo creo que todo el mundo Mira, pero no todo es malo Al maestro Carlos Pertén Lo declararon Valor cultural Y eso es importante Que por lo menos Se reconozca ¿Verdad? El valor de un artista En vida En vida Valor cultural De una nación Así que vamos a felicitar A Carlos Pertén Tú vas a tener que coger Una nota De tres golpes buenos Y tres golpes malos Porque aquí La mayoría de las noticias Son malas Entonces Vamos a tener que Definirnos Porque la verdad Es que Oye El que se sienta A ver televisión Y a ver los noticieros Se pone loco Yo te lo dije Que mejor Tomar una actitud Media sinvergüenza Y media tonta ¿Verdad? Porque tú Ni vas a resolver Ni vas a cenar Por este país Porque la verdad Que tú has luchado mucho Y no han hecho nada En este final Cada cuatro años Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Bueno, mi hijo En el sentido De que no sufra tanto Deja Vamos a seguir viviendo Viejo Yo necesito Que tú respires Porque ningún funcionario De eso Le importa un carajo Que tú te vayas mañana A entonces Mira Anocada Por fin Ya tienen Un de enterrar Su muerte Dicen ellos No, no, dicen ellos Sí Todas las asociaciones Comienzan así Y tienen un seguro médico Sí Tienen foto Para otros asuntos Importantes Sí Y entonces Ya no hay que salir A pedir Para enterrar Un muerto Sí Porque los artistas Se pasan la vida Alegrándole a los demás Déjame decirte algo Yo soy Que luego los humanos No tienen nada Déjame decirte algo Yo creo que aquí Todos están en las mismas condiciones Como el muerto no habla Yo siempre te he dicho a ti Que esa es la poca La poca O la menos preocupación Que puede pasarse La vida entera Un artista Y al final Le suceda eso ¿Por qué? Porque yo siempre te he dicho Que alguien aparece Y para el entierro Porque el muerto No está Ah, bueno Entonces Hay que esperar Ese momento Pero hay que esperar Ese momento Para tú Darle la vida Feliz No, por lo menos Ya Porque es muy triste Para los papeles Lo que yo sí le estoy Asegurando Lo que yo te voy a asegurar Una cosa Estamos en pleno verano Usted recuérdese La marca que es CUT Cotton CUT Cotton La marca de los muchachos El corporal Ha hecho una buena labor La marca de Antonio Gucholán Se ha bajado Y como los artistas No los apoyan Porque aquí Ningún artista Apoya a sus sindicatos Aquí no los apoyan Cuando tú necesitas ¿Eh? Bueno Lo que pasa es Cuando se habla De la parte artística Donde Eso es un tema Muy largo Que tenemos que hablar Solamente se recuerdan En el momento De los artistas Que están vigentes De los tres Que están vigentes Exacto Por artistas Es amplio Entonces el tema Tú vas a tener que Relatirlo Con más amplitud Hablan de nuevos sindicatos ¿Entiendes? Pero no apoyan Eso es mi vida Ay las cosas Han cambiado mucho Maldito Fíjate tú Que uno de los pilares En el bolivor Perdió a Marte Escritor a Marte Señores que lo entienden Entonces El bolivor femenino Se va a enterrar Porque este es el único hombre Que viera ponerlo En una casa Este es el único hombre Que buscaba De donde no estuviera Para que esta mujer Estuviera al frente En esta campaña Escritor a Marte Entonces dicen aquí Que es de su propio dinero De su propio dinero No es que nadie le daba Lógico Pero óyeme De una vez designaron A Miguel Reato No sé quién Miguel Reato Lo va a manejar La federación Pero hombre Que va a estar mal No eso Porque la federación Todita, todita, todita Le dan presupuesto Y al final Nunca tienen dinero Señores Pero está caliente El deporte Mundito Ya la semana La semana que viene No Ya están llegando ¡Igris! ¡Felicidades! ¡Maniata! Llegaste mi vida Con tu bebé ¿Cómo? Maniata ¿Qué? ¿Qué? Se da el mani Del tipo Criollo En los Paralímpicos En los Paralímpicos Y estaba la gente La gente quería Tony Peña ¿Qué te parece? ¿Qué? Tony Peña está feo Para la foto ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque Tony Tony Tony, tú eres mi amigo Pero Óyeme Así mismo como son Los artistas De grato Así mismito Son los peloteros ¿Por qué no cogieron A Tony Peña? Si acaba Ha tenido ya Toda experiencia De manager En Estados Unidos Aunque el manager Es muy bueno Y eso tú ves Pero Ay Tony Peña Y Héctor Cruz Dando bombazos Señores Pues no digan Que milagro Dice Yo no malero Ay mundito Cuánta cosa ¿Cómo la cosa? ¿Un listo así? El pobre No, un listo así Me anuncia aquí Muchos El refuerzo Sí Júritu Jaxin Es el hombre Más Más diplomático Yo pensaba Que era Daniel Aquino Pero fíjate Tú se quedó En el mismo En el mismo Clancito Porque él Es muy diplomático Júritu Estaba haciendole Preguntas ¿Tú sabes quién Es el mundo Espinal? Y dice Ay yo no sé Sí Oye Yo no sé Quién es Y después Él iba a la Espella Exacto ¿Cómo? Ah caramba Sí Mundito Espinal Hombre viejo Ese canuoso Con topi 4 Así que la Vuelve a hacer ¿Dónde? Del país Pero tú para no Para disfrutar Y ir a otros Sainz No Pero no me digas Que tú te vas ¿Y qué tú quieres? Que dame aquí Para echarle baile Ay es verdad Es verdad Banca Caribe Sport Donde usted hace su jugada Con mucha seguridad Y rapidez Si no usted llama Al 563 6040 En las 48 sucursales De todo el país Usted puede hacer su jugadita Tanto la tripleta El ballet Caribe Sport Caribe Sport Otra empresa Otra empresa E.E. Y entonces la noche Ya la noche Ahí se juega la noche Es que yo sigo diciendo A ver si se nos pega un lado Ay la chacha Es la única manera Que le podamos ser rico Porque aquí todo el mundo es rico Pero ya tú sabes cómo Sí señor Aquí hay muchos cuartos Arreglados en las calles Ay la chacha Ay hombre Ay la chacha El de que tiene cuartos Santísimo ¿Eh? Vamos arriba ¿Cómo que vamos arriba? Vamos de un cambio Ay pero que tú me Tú me Tú me saques de la onda Bueno vamos a cumplir Con nuestros Amigos Comerciantes ¿Se le puede decir? Qué fina estoy yo Nosotros amigos Y en breve Volvemos con todos a ustedes Seguro Los que me apoyan aquí Sí señor Sí Bueno Aquí estamos por Pechú Por Pechú Vamos a hablar de De policía De policía levantado Que tú ves Bueno Que yo no sé A mí me gustaría hablar De policía levantado Pero yo no sé Pero yo no sé Por qué es que dicen Policía levantado Debe ser Porque señor Son muy altos Aquí hay ciertos Sí Son muy altos Que son generales Que vean El pobre Y más Pero el presidente También habló de eso Van a eliminar Digo Donde se pueda Porque en la parte De los colegios De las primeras Se puede poner Entre Verdad que aquí No le hace caso Hay que ponerse Lo más alto Para que larguen El pobre Oye Qué país tan difícil Es difícil El paísito Es de nosotros Pero mi gente Alta gracia Es que es lo que nos pasa A los americanos Mira Yo te iba a hablar Pero vamos a felicitar A Candelier Que lo vimos ahí En una locución El jueves El miércoles En la noche Ya el hombre Ya está Se destapó Veo difícil De Candelier No, no, no Espérate un momentico Yo te iba a felicitarlo Porque hay otra opción Va a entrar ahora A No, no Espérate A la palestra pública A mí No, espérate Un partido grande Sí, bueno Pero él sabrá Lo que hará Pero él tiene muy buenas Muy buenas Sombrillas Tiene Tiene muy buenas Sombrillas Hombritos Sí, porque Tiene un hombre muerto Y recuerda Una cosa Que yo te he dicho Que las mujeres Somos raras Los votos de las mujeres Valen más Que de todos Todos hombres Punto Y a las mujeres Le gustan los hombres Macanas Eso es Eso es Ni más Eso es Por el puerto Así que hay Que hay nosotros Bonitos El problema es Oye Una cosa Los votos de nosotros Valen mucho Tú sabes también Por qué Porque nosotros Somos las que tenemos Que rompernos la cabeza En la casa Y preocupándonos Porque un pancito Nos vamos a comer Entre tres ¿Eh? Qué duro viejo Ya Yo lo felicito Juan de Lier Porque ya tienen opción Tenemos opción Porque ahora vienen Unas elecciones De Las elecciones De En mayo Ahora Las Municipales Congresionales Exactamente Y óyeme Él puede ser Un punto de equilibrio Yo voy a verlo Porque es la presidencia Tú no sabes Lo que tú vas a pensar Aquí allá Son otro tipo De elecciones Yo lo que voy a ver En esta elección Que viene Entonces aquí Vete haciendo campañas Y campañas Las oligas No puede ser Bien No puede ser Que allá Me empurra No Tú sabes Lo que va a determinar El daño El grado de popularidad Del gobierno Porque ahí se van a escoger Los Mera los cívicos Sí señor Los diputados Los diputados Los senadores Los Esto del ayuntamiento Hombre Vale Un arreco Sí Todo el conjunto No No Yo te estaba diciendo Porque vi el miércoles Al señor Candelieri Y yo te decía Óyeme Ha sido un boom Grandioso ¿No? ¿Ustedes son los cumpleaños Ahora O tendrán por ese tema? Lo que usted quiera De todas maneras Yo hago lo que usted quiera Hablando Mira pues casualmente Mañana lunes ¿El qué? El tema de De esta elección Y esa cosa Ah tú lo vas a preliminar Mira mañana lunes Hablando de De diputada La diputada Doña Rafaela Alburquerque Estará celebrando Un año más de vida Mañana De todas maneras Como los tiempos cambian Aquí la gente Le gusta mucho Estar arriba Aunque es muy bueno Estar arriba Pero también es bueno Estar abajo O sea que Como quiera que tú Lo pongas Pero Doña Rafaela Como está abajo Ahora Ella está bien Ahora Que le demuestren A los amigos Mañana Que ella está bien Ella está bien Como quiera Desde aquí Besos para ti Rafael Entonces el miércoles 21 Vamos a recordar A Julián Tavares Que está celebrando Un año más de vida Ese está bien Porque a ese le gusta Mucho la tertulia bohemia Como a mí Que me encanta Un piano bar El que sepa Un piano bar Bueno que me llame Porque la verdad Que no sé a dónde ir A tomar un trago Con una musiquita Más o menos William García Debe saber William García No William Tabata Y García también No William García No está en el medio Porque a la mujer Le puede dar y duro Esa sí da y duro Esa niña también Es fácil Con ese tamañito Le resuelve ella a William Vean También Voy a recordar El pasado mañana Que el amigo Andresito Banderjol También estará celebrando Un año Medeo Este en la papa Andresito Banderjol Álvarez Entonces el jueves 22 Vamos a recordar A nuestro amigo Que ya gracias a él Está fuera de peligro Eduardo Balcácer Eduardo Balcácer Eduardo Balcácer Y también ese mismo día Vamos a recordar Te voy a llamar Manuela Ricardo Que estará celebrando Un año más de vida También Manuela Ricardo Entonces el viernes 23 Óyeme las 3 Es un palé Esto es un palé Lo que te voy a decir Don Freddy Montesí El Señor Un beso para ti Mi corazón La voz La voz que vende Mi hermano Que hombre Dios mío Que va a hacer falta Dios mío Digo va a hacer falta Porque ya no puede hablar ¿Entiendes? Pero los amigos En los peores momentos No se olvidan Señores Recuérdense Que esto es un sub y baja Y ese señor Ahora necesita De todos aquellos Que disfrutaron De esa gran voz El que está al otro lado Si es muy gorda Tú estás ¿Eh? Sí ¿Cómo así? Si te toca uno flaco De aquel lado ¿Pero cómo así? Explíqueme Tú siempre estás En sub y barro Y así Ajá Cuando te toca uno flaco Ajá Tú siempre estás arriba Porque pésame Ajá Te toca uno Pero yo no sé Pero a Don Freddy Le han tocado A todos los gobiernos Le han tocado Un gol de un flaco Porque ninguno Me ha hecho una por él Entonces yo públicamente Le pido al presidente Don Lunes Fernández O a alguno De esos funcionarios Que tienen tanto ahí Que mantenga De siembra Que no se muera Tú sabes Que a mí me Bueno Oye El chilote llena Estar bien Celebrando un año Más de vida Igual que Don Freddy Y Doña Olga Olín Una gran amiga Que tuvo su buena época Ya no tiene Su agencia de viajes Pero fue una mujer Que ayudó mucho Y que estuvo muy En la palestra Entonces el sábado 24 Que es el día De la Mercedes O sea Aquellos funcionarios Que estaban haciendo Por el puente Se le cayó el balé Porque el sábado 24 El día de la Mercedes Yo voy a recordar Ese día A mi querida y adorada Tía Gilda Mundito que cumplía años Ese día Tía Gilda Y también Uno de mis mejores amigos En la crónica deportiva Yo pienso que es el hombre Más serio que yo he conocido Más serio que he conocido En la crónica deportiva Es Gelo Twenny Gelo Twenny Para mí es un ejemplo Siempre te lo he dicho Ese es uno de los amigos Que yo más admiro En la crónica deportiva También voy a recordar A Rosario León Que es la directora De medios De taller creativo De la publicitaria Taller creativo Y el domingo Déjame no decir Que un cumpleaños Porque me meto en un lío Mira y después Total no tengo cuánto Para pagar abogado Si me someten Si me ponen una demanda No tengo quien me saque Déjalo ahí Déjalo ahí Que cumpla un poquito más Que cumpla un añito más ¿Cómo es? El día de la Mercedes ¿El día de la Mercedes? Ese día fue el día Del golpe de estado Al profesor Bosco No me diga Y todavía andan Todos esos tunantes Por ahí Dándose a la gran vida Los responsables De que este país De hacía No me diga No me diga Bueno Los hueses y hueses No, no Mira yo no me quiero Ni acordar Que hay cosas Que uno le da De esa De esa realeza Que anda por ahí No me diga Porque el profesor Hueses y hueses El otro carajo Que sigue despertando Y todo lo parado Y una serie de individuos Más incluyendo A Dona Gris Cabral ¿Entendrán? De miedo a dar Estar presos Todos Debieran estar presos Y ya Y andan por ahí Dándose la gran vida Y privando el defente Y el celo Parteado de vagabundo ¿Eh? Yo me lo creí Porque por fin No me digan Que este país Me dijeron Que se soltara la lengua Todavía me sabían En la palestra pública Ellos miran Y la gente lo oye Y los periodistas Son las sinvergüenzas En su mayoría Que me revistan Tú sabes lo que es ¿Eh? Bueno A causa de ese golpe de estado Nosotros retrocedimos Cien años ¿Eh? Y todavía Esta gente Sufán Sufán Desde que tumbaron El profesor Ló Este es un país Monito Pero en cualquier caso Este es un país De memoria Pero Monito Yo Yéndote hablando De la historia Tengo que darte Todo el tiempo De programas Porque la gente Tiene que saber Muchas cosas No tenemos No tenemos memoria Perfecto No tenemos memoria Pero la verdad Que está pasando Lo mismo En todos los partidos Tanto en el PRD En el PLD Y en el reformista No, no, no Pero tú sabes Los PRD Señores Aliarse Con huesas y huesas Óyeme Tres pobres Mira Vamos a dar un cambio Bueno Vamos a hacer un cambio comercial Y en breve El inodoro Como un dicto Exámenlo Hola que tal Muy buenas noches Mis amigos De todo un poco Yo feliz Fasinada De tener con nosotros Los representantes De Avon Dominicana Esta gente Que ha venido a Santiago Mostrarnos La quinta cruzada nacional Avon contra el cáncer Esta jornada Que viene Pues a favorecer A todos los enfermos De cáncer Tenemos nosotros La presencia Del señor Dennis Román Presidente de Avon Dominicana También a Luis María Piter Quien es el presidente Del patronato De la lucha Contra el cáncer Y es Renata Suñea Si que tengo que cruzar Un poquito A ponerme cerca De ella Ministra Apólica Dominicana Quien es el rostro Eivon Elija Machado Quien forma parte De Eivon Y también Sobreviviente Que bueno Me dice Elija Del cáncer También tenemos Con nosotros A Verónica Rodríguez Quien es La directora De recursos humanos De esta importante Empresa Buenas noches Bienvenidos A Santiago Que bueno Que han venido Ustedes Verdad Lo de este lado Para acá Porque allá Los santiagueros Verdad Todos los conocen Verdad que sí Que bueno Que han venido A mostrarnos Esta campaña Importante Que yo pienso Que todos Todos En República Dominicana Hemos recibido Con tanto gusto Yo quisiera Que usted me diga A ver Cómo surge Y cuándo surge Esta campaña Bueno pues Este Hoy hemos querido Presentarle A la comunidad Acá en Santiago Nuestra quinta cruzada De lucha Contra el cáncer Ya lleva Cinco años Acá en República Dominicana Pero más De dos De doce años Aproximadamente En el mundo entero Abón Realizando la misma Se realiza a través De la fundación Abón Y el propósito Es poder Allegarnos recursos Para juntos Con la sociedad Dominicana Y los diferentes países Que participan También Poder combatir Contra el cáncer Contra esa enfermedad Que bueno Don Luis María Usted Como presidente Del patronato De la lucha Contra el cáncer ¿Cuáles beneficios Has recibido Y cómo Cómo recibió Este llamado ¿Verdad? Bueno ya lo dije Hace un rato Es para nosotros Es un matrimonio Sin divorcio Desde que se unió A nosotros La vida ha sido Mucho mejor ¿Verdad? Como dije También Vamos a inaugurar Domingo Primero De octubre Es una máquina De cobalto A un costo De 7 millones De pesos Y Abón Tiene Una gran responsabilidad Sobre esa cantidad De dinero Qué interesante Renata Tú Recién Reina De la República Dominicana Representante De nosotros Fuera del país Y ahora Con esta gran responsabilidad Aparte de tu belleza Imaginamos Que sientes algo Muy especial En participar En esta jornada ¿Cómo Has recibido Realmente Este llamado? Bueno La verdad Es que me siento Muy agradecida De que me hayan elegido Para formar parte De la campaña De Abón contra el cáncer Porque no No solo porque Soy dominicana Sino también Como mujer Yo sé que En algún momento De mi vida En una situación Me encontraría Así Me encantaría Que alguien Me diera la mano Así que yo Aportaría Al país De la manera Que yo pueda Y gracias a Abón Por pensar En nosotros Qué bueno Que eres así Tan bonita Completita ¿Eh? Por todas partes Ligia Tú te vas a Representar el país Argentina ¿Qué vas a hacer Allá? Oye Pero eso sí Está bueno ¿Eh? De verdad que sí Con una Argentina Yo sé que ella tiene Muchos dominicanos Pero bonita Sí va a ser Donde quiera Que vaya Ligia ¿Qué nos dice esto? Bueno El año pasado Independientemente De que soy Vendedora De los productos Eibon Me eligieron La jornada Nacional El año pasado Entonces Este año Me eligieron Para la caminata Mundial Que se da En Argentina Como representante De Eibon Y como Sobreviviente De cáncer De cáncer De mamá Felicitaciones Muchos éxitos Y que traiga Pues Lo mejor De los argentinos Para nosotros Y tú puedas Hacer tu aporte También Y la encargada De recursos humanos ¿Qué tiene que decirnos? Eibon Se siente muy bien Muy satisfactorio De dar a la mujer dominicana Este aporte A través de lo que es La lucha De Eibon Contra el cáncer Queremos que nos apoyen En la caminata Que será el 2 de octubre Aunque esté en Santo Domingo Pero vayan todos De aquí de Santiago A apoyarnos En esta caminata En lo que es La vía de la salud Allá en Santo Domingo Al final Señor Deniz Aparte de la caminata Vamos a ofrecernos Llaveros ¿Cómo será? ¿Cómo será Esta quinta cruzada? Bueno pues Todas nuestras miles De representantes Van a tener la oportunidad De acercarse a ustedes Y ofrecerle La posibilidad De adquirir Un bonito llavero Por 125 pesos O un brochecito Como este Que estoy luciendo ahora Por 50 pesos Y la idea Es que los fondos Que de ahí se recauden Se destinen A los oncológicos De la capital Y de acá Del Cibao En Santiago Para la lucha Contra el cáncer Esperamos tener Una exitosa Cruzada este año Contamos con ustedes Pueblo dominicano Así es Que Dios les bendiga Muchos éxitos Y decirle A nuestra gente Que está ahí En casita Que si Dios Ha dado tanto Por nosotros ¿Por qué nosotros No dar un poquito Por la gente Que tanto lo necesita Buenas noches Nos vemos El próximo domingo Bye Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete! A todos aquellos que participaron en el golpe de Estado Que sacó del poder al presidente Bush eso abrazó este país por más de 40 años y poco más los jueces y jueces los bolillas y bar los malos y ese grupo que estará que todavía están por ahí haciendo daño todavía esa gente está copinando y todavía tienen el tupe de ir a la televisión a trazar el palo y todavía los periodistas le dan violencia usted se imagina usted se imagina el daño que han hecho esa persona a este país que debieran estar presos todos todavía y haber votado en el lado pero así somos los brigados así somos por eso repetimos los errores porque no tenemos memoria y da pena ver con un partido que sufrió este golpe de estado como el presidente hayan acogido en su ser a un bombilla y bar y a un desigualdito a un desigualdito a un desigualdito a un desigualdito en el desigualdito y a un desigualdito y a un desigualdito a un desigualdito y a un desigualdito y a un desigualdito con su afán depender el erario público la burocracia eso es lo que él quiere es un desigualdito él quisiera dividir como en cada región él quisiera dividirlo en 30 provincias la romana 30 provincias el cero 30 provincias más es increíble que este señor lo que quiere es fragmentar este país en pegacito así esa es la obsesión de don Trutiner es llevar esto que ustedes están viendo ahí más diputados más senadores más cuando lo que debiera es de estar pensando en cómo se reduciría por ejemplo la provincia por ejemplo si el distrito de Santo Domingo ¿verdad? el distrito de la capital se necesita determinar el número de habitantes para que haya para ser una provincia bueno en vez de querer meter más provincias redujan el número de habitantes por ejemplo si ahora se necesitan un millón para ser una provincia que se necesiten tres millones redujan el número para poder exactamente en vez de estar buscando más provincias redujan el número de provincias y trabajan mejor y que se necesitan más de la población exactamente pues lo que tiene hay los que aquí hay por ejemplo 500 mil tiene que ser provincia no pues entonces 500 mil hacen una provincia que se necesitan un millón para que sea una provincia pero no podemos seguir en esto primero en los militares están abiertos como los chinos y que oye una cosa y que es lo que se necesita para ser diputado por un partido que no pero la cantidad de firma no hay por firma ah no pero dime lo que hay que hacer yo tengo que ponerme la onda viejo porque cualquiera puede ser diputado pero hay 200 por eso que te están diciendo de partidos 200 de partidito mundito no entonces pendejo y donde Rutenel ha depravado mucha gente yo creí yo pensé a pesar que desde el Peñagómez donde Rutenel venimos haciendo lo que le dé la gana y el PRD y hace rato que el PRD le había expulsado a donde Rutenel pero siguen ahí ahí y ahí entonces Rutenel sigue ahí le faltó aterrar de esto a Pecheco un hombre tan decente tan equilibrado porque tú veas donde en todos los programas de la televisión peleando por eso no te me ahogues que el tiempo de nosotros sobre esta noche cuando la seguida se voltea por otro lado ya ha llegado el final lo que sí le voy a decir para que tu teleaudiencia esté muy tranquila de que desde este programa a partir de hoy tú le vas a dar mera funda a los partidos políticos ya ya yo te di la obligación porque ya era la gente teniente dale pa allá como dice la canción hoy es para adelante que vamos recuérdense 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 que la semana que viene por este mismo canal y a esta misma hora estaremos con todos ustedes pasen una feliz noche me tomo un poco que no 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 ¡Gracias!